... Raúl, a ti no te saludo. Muy buenas, María. María, ¿qué tal? Vamos a hacer una hipnosis ericksoniana que consiste en una terapia que trabaja el subconsciente. Me dan miedo los animales, en general. Si veo un perro por la calle directamente me cambio de acera porque es miedo, yo sé que está en mi cabeza, pero además es que mi cuerpo reacciona. Me empiezan a sudar las manos, se me sale el corazón, me aumentan las palpitaciones. Mira, estamos aquí con Raúl, nuestro educador canino, y con Luna, que ha venido a ayudarnos a esta terapia. ¿Qué quieres trabajar exactamente? Dejar de rechazar a los animales. Sería bueno que te sentaras aquí en la camilla, relajada, tumbada. Ahora mismo Luna no va a estar cerca, va a salir y vamos a empezar a trabajar primero y después de eso pues ya intentaremos relacionarnos con Luna. Vamos a ir viendo una situación, si es reciente, mejor, en la que te haya producido este estrés que presentas por acercarte a un perro, por ver un perro. Un par de fines de semana que fuimos a Córdoba, a casa de unos amigos, un caserío así, una casa de huerta, y había dos pastores alemanes gigantes y justo al llegar con el coche ya se abalanzaron sobre nosotros y yo, vamos, conforme llegué, dije, me voy de aquí, aquí no puedo pasar el fin de semana, me voy a un hotel. No me gusta ni condicionar aquel dueño, ni lo tenga que atar, ni yo en este caso pues tener que coger, irme a un hotel, no estar con el resto de mis amigos porque me dan miedo los perros. Pues vamos a trabajar esa situación y quiero que te vayas a ese momento concreto, cierra los ojos, vete a ese momento concreto como si fuera el presente. ¿Qué emoción te provoca? Es como un choque ahí, ¿no?, de emociones y de pensamiento que yo sé que no me van a hacer nada porque estoy dentro del coche. ¿En qué parte de tu cuerpo puedes sentir el miedo? Vale, quiero que me busques un momento de tu vida en el que fuisteis valiente. En ese momento, fíjate y pon atención a todo lo que ves. Me siento cómoda, estoy bien. Pues conecta con esa sensación. Sientes esa valentía. Ahora con esa sensación, da un paso adelante y vete a la escena del coche. Estás con esa sensación y ves los perros. ¿Cambia algo? Sí, sobre todo estoy tranquila. Da un paso adelante y abre los ojos. Estás igual, en el mismo sitio que antes. Luna está también en la otra habitación. Pero ahora te invade otro recurso. Vaya sorpresa nos llevamos a la reacción porque María no solo tocó a Luna, sino que paseó a Luna entre nosotros. Puedo decir que fue la primera vez en mi vida, Frank, que cojo una correa de un perro y lo saco a pasear. Te lo juro que no lo he hecho nunca. ¿Qué tal la sesión y el contacto también con esa especialista? A ver, pues lo comentaba con Raúl. No es que me haya transformado, pero sí que me ha metido algo ya en mi mente, en mi cerebro, de que para que esté más tranquila, para que cuando vea un perro diga María, no, tranquila, tú puedes, sé valiente, no te va a hacer nada. Si es que es eso, es que el miedo lo tengo yo y siempre se le ha dicho, que te huelen y ellos mismos se ponen más nerviosos. Entonces, en el momento en que yo estaba tranquila, Luna, que me trajo también Raúl, pues estaba más tranquilita y la pase de maravilla. ¿Qué le puede pasar a María? Se trata de eso, que ella tenía un concebimiento un poco de estos animales de forma negativa y a través de esta experiencia que ha sido guiada por Moira, pues ha cambiado ese concepto y ahora tiene un concepto un poquito más positivo. Digamos que esta terapia lo que va a actuar sobre el subconsciente, sobre la parte donde ella, donde María no puede actuar, no puede, digamos, de forma consciente, hurgar ahí y sacar esos recuerdos o esas malas experiencias y mediante esta meditación guiada, pues se obtienen acceso a esos recuerdos, se modifica la emoción, de pasar de una emoción de miedo a una emoción positiva y agradable y permiten que hoy en día, pues María tenga esa predisposición más positiva a la interacción con animales. La predisposición la tengo. El perro en casa tampoco voy a tener de momento. Este fin de semana te has cruzado con algún perro o algo así, una situación, mira un perro. Sí, y lo que me ha pasado es que me he acordado de esa hipnosis, de las palabras que Moira me dijo, que maravillosa, por cierto, y me ayudó muchísimo. Entonces, el simple hecho de haber hecho esa hipnosis y de que te pongan así esa semillita de relájate, sé valiente, estaré tranquila, pues ya dicen, no, no, que yo ya he hecho la hipnosis y ya no tengo miedo, ¿no? Yo tengo esa predisposición a que por lo menos, a por lo menos estar tranquila. Pues María no lo sabe, pero Raúl ha hecho la sección todo el tiempo con un perro aquí. Ahí le falta un poquito. Mira que le estaba pensando, digo, que me parece ahora un pastor alemán aquí. Quédate abajo, Raúl, mucha desgracia. Oye, nada, María, mañana volvemos con más historias, ¿no? Y enhorabuena. Hasta luego, poco a poco, hombre. Que toque decir que lo ha superado y tocó a la alguna el otro día que lo vi yo por internet. Poco a poco, hasta mañana. Servicios informativos de las 7 que sean felices, solo si pueden. Adiós.